Buenos días, mi nombre es María Cristo Ariande Anso, soy profesora de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería, Sesión Náutica, Máquinas y Radio Electrónica Naval. Antes de dar comienzo a la píldora educativa, me gustaría dar las gracias a todos los profesores que han intervenido en esta píldora, profesores del Área de Construcciones Navales e Ingeniería de los Procesos de Fabricación. El nombre de la píldora es Depuradoras o Separadoras a Bordo de un buque mercante. Por supuesto, antes de comenzar la píldora educativa es necesario un pequeño índice. Un primer punto de conceptos básicos, segundo punto, principio de funcionamiento, tercer punto, ciclo del proceso de separación, cuarto punto, introducción de aceite sin separar y quinto punto, conclusiones. Conceptos básicos. Para comprender el funcionamiento y demás apartados de la depuradora o separadora, es necesario el conocimiento previo de algunos términos, que son los siguientes. Tenemos que tener en cuenta qué significa el término cierre hidráulico. Agua que se añade a la separadora para impedir que salga aceite por la salida del agua. Agua de desplazamiento. Se añade al rotor de la separadora para desplazar el aceite y reducir la pérdida de aceite en la descarga de lodo. Bomba de desplazamiento positivo. Su principio de funcionamiento está basado en la hidrostática. El aumento de presión se realiza por el empuje de las paredes de las cámaras que varían en volumen. Si se puede variar el volumen máximo de cilindrada, se denomina de volumen variable. Segundo punto, principios de funcionamiento de una depuradora. En el interior de una depuradora existe una diferencia de densidad entre las partículas más pesadas, en este caso las pertenecientes a los denominados lodos, el agua, que posee varias funciones, y el líquido a depurar, siendo este el menos pesado. Al igual que en un tanque de decantación, si se dispone la depuradora en un ángulo de 90 grados, tal y como aparece en la figura, su efecto es similar. Las partículas más pesadas se dirigirán a la zona más baja, mientras las partículas más ligeras a la superficie. En el rotor de la separadora se crea un cierre hidráulico a través de la entrada de agua y un retén. La separadora dispone de un disco de gravedad, tal y como aparece en la figura de la derecha, que determina la posición de la interfase entre el aceite y el cierre hidráulico, en este caso el agua. Dicho disco de gravedad depende de factores como la temperatura, densidad y la velocidad de alimentación del fluido a separar. Cuando el proceso de separación concluye, el agua obtenida por la separación del fluido es expulsada por el conducto llamado descarga. Tercer punto, ciclo del proceso de separación. En este caso nos vamos a desarrollar bastante cómo sería el funcionamiento de la depuradora o separadora. En primer lugar, tenemos que accionar la bomba de alimentación del fluido a separar. En segundo lugar, se pone en marcha el calentador de la depuradora. En tercer lugar, mediante el motor eléctrico sanciona una cinta que a su vez mueve el eje de rotor de la depuradora. Cuarto lugar, dicho rotor comienza a revolucionar. Cuando sus revoluciones rondan los 10.400 aproximadamente revoluciones por minuto, la depuradora está lista para comenzar la separación de una manera óptima. Quinto lugar, el aceite sin separar entra por la parte superior de la depuradora. Fíjense en la figura de la derecha. Este llega hacia la parte baja del rotor mediante un conducto central. Una vez allí, es dirigido hacia la periferia del rotor por las revoluciones ejercidas por el eje que provoca una fuerza centrífuga hacia las paredes del rotor. Por el cambio de densidad de las partículas existentes en el fluido a depurar, las más pesadas, en este caso los lodos, se situarán en la parte más alejada del centro del aparato, siendo las más ligeras llevadas a la cámara de evacuación de aceite. Cuando dicho aceite ya depurado se sitúa en la cámara de evacuación, un disco centrípeto accionado por el eje de rotor impulsa ese aceite por la salida de aceite de la depuradora y este es llevado al mecanismo de nuevo, tal y como aparece siempre en la figura. Las partículas más pesadas situadas en la parte externa del bolo, llamado también cámara de lodo, son expulsadas por el conducto de descarga de lodo y conducidas al tanque de lodo. Para que todo este procedimiento de separación se produzca con eficiencia, es necesario que intervenga un fluido más en esta operación, en este caso llamado agua de maniobra. Es la encarga de crear una interfase entre el fluido limpio y las partículas sólidas. Esta interfase puede modificarse de distintas maneras, pero su principal factor de cambio es el disco superior o disco de gravedad, tal y como comentamos al principio. Su tamaño y características hace variar dicha interfase. Cuando se dispone a expulsar el aceite de la depuradora y desechar los lodos, se introduce mayor cantidad de agua, llamada agua de cierre, que provoca que el aceite limpio suba hacia la cámara de evacuación, puesto que este es menos denso que el agua, y las partículas sólidas sean expulsadas. El agua existente en la depuradora será expulsada por una cámara de evacuación de agua situada por encima del aceite y con su propio conducto de evacuación. La separación se ve tremendamente beneficiada por la existencia de una distribución de discos cónicos, llamado en conjunto como paquete de discos, tal y como aparece en la figura, por lo que el aceite limpio va ascendiendo hacia la cámara de evacuación. En dichos discos va quedando acumulados los lodos producidos por la separación, quedando los más pesados en la cámara de evacuación de lodo, tal y como aparece en la figura, y el resto en dichos discos. Ellos serán limpiados en su servicio de mantenimiento. Por último lugar, cuarto punto, introducción de aceite sin separar. Para introducir el aceite, siempre fijándonos en la figura, sin separar se dispone de una bomba de desplazamiento positivo con caudal constante que toma el aceite del depósito de sedimentación. Dependiendo del fluido a separar, si es necesario aportación de calor, para ello se emplea un calentador situado en la bomba de descarga. La válvula de conmutación dirige el aceite hacia la separadora, tal y como aparece en la figura. Se realiza la separación del aceite. La válvula de regulación de la contrapresión, siempre fijándonos en la figura, permite el paso del aceite limpio hacia el depósito de servicio. Y el aceite puede ser redirigido o bien al depósito de sedimentación si la temperatura del aceite sobrepasa el intervalo establecido. Esto puede ocurrir durante los procedimientos de puesta en marcha y en parada o de condición en alarma. Ya para finalizar la píldora, me gustaría dar unas pequeñas conclusiones. En primer lugar, en el interior de una depuradora existe una diferencia de densidad entre las partículas pesadas, los lodos, el agua y el combustible a depurar, consiguiendo con ayuda de la fuerza centrífuga la separación. La diferencia principal o el elemento principal de una depuradora aceite o foloi, tal y como comentamos anteriormente, en un buque mercante, es el disco de gravedad, el cual depende de factores como la temperatura, densidad y velocidad del fluido a separar. Ya para finalizar la píldora educativa, nuevamente me gustaría dar las gracias a todos los profesores que han intervenido en esta píldora, profesores del área de construcciones navales e ingeniería de los procesos de fabricación. Gracias.